Perfecto, pues estoy aquí con Bursa, que es asesora inmobiliaria, y llevamos trabajando ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Un poquito más de un año. Perfecto, entonces lo que quiero con esta entrevista es que veáis también, si sois asesores inmobiliarios, es que entendáis la situación inicial que encontrábamos antes con la situación actual y para que veáis un poquito más qué es lo que hacemos nosotros. Quiero que me comentes un poquito cuáles son los principales problemas que te encontrabas antes. Los problemas son todos los que tienen los agentes inmobiliarios, es captar. Llamada fría, prospección y el no, 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 que acaba en una frustración muy grande. ¿Cómo viste que se empezaba a solucionar esa parte? ¿Cuándo fue que lo empezaste a anotar? Pues la verdad que en el servicio que ofrecéis de las campañas publicitarias y todo, el comprador o el vendedor me contacta él mismo por Facebook o por Instagram y entonces ya la interactuación es más fácil y es más venderle el servicio o captar. Pero ya te conoce, ya tiene como el primer contacto de que no eres tú intentando convencer a la otra persona constantemente. Sí, correcto. ¿Y qué dirías que es como lo que más te gusta, por así decirlo, del servicio o que digas, joder, esto me ha quitado de la mesa de trabajo un montón de cosas? Entre otras, la llamada fría, el control de los leads, el embudo, la filtración de los leads, los buenos, los malos, cualificación, ir mejorando las campañas para que al final el lead que entre que sea lead bueno y no perdamos también la llamada y el tiempo con este lead que al final quiere chafardear. Exacto, exacto, exacto. Y eso es muy top, porque conseguir leads fuera de zona es frustrante, que también nos ha pasado. También hemos conseguido leads fuera de zona y el objetivo es que, aunque pase eso, tenemos que priorizar lo que está ocurriendo, analizar el proyecto, analizar el negocio en ese momento, qué es lo que nos está viniendo y luego actuar acorde con un plan. Entonces, ¿tú cómo valorarías también al equipo en cuestión de rapidez, de comunicación, de cómo hemos sido? Qué miedo, confías en mí. No, muy bien, muy bien, estoy muy contenta, top. O sea, yo ánimo a todos los agentes inmobiliarios para que os contraten. No me han pagado nada para decir esto. Bueno, también tenemos comisión, si traes a alguien por referencia, también está. Hay que ser sinceros, ¿sabes? Entonces, tú si tuvieras que decirle a un agente inmobiliario qué es lo que más te ha gustado en específico, ¿qué sería? Si tuvieras que decirle algo de servicio. En general, es ahorrar tiempo, optimizar el tiempo, delegar tareas que no tengo que hacer yo, que las puede hacer otra persona por mí y yo dedicarme a reunirme con los clientes y a vender. Perfecto. Espero que os haya gustado esta entrevista con Burra. La verdad que es una pasada. Y a ver si reserváis reunión dándole clic al calendario de abajo. Nos vemos muy pronto.